Y ya voy a ir a almorzar Estamos haciendo como la decoración Porque, bueno, contexto Vinimos acá porque es el cumpleaños de mi tía Entonces vinimos a celebrarle sus 50 años Así que van a ver todas las cositas que haga Nos vamos a quedar una noche por acá Está haciendo súper calor Y ya me reporto más tarde No, 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 no Ok, me metí al baño porque creo que es el único lugar Que me pueden escuchar bien Porque hay como musiquita Pero bueno, por el momento les cuento Que terminamos ya de hacer la decoración Bueno, todavía quedan algunos detalles Pero ahorita voy a estar como en la piscina Disfrutando un poquito Voy a cambiar Me voy a poner el vestido de baño Y vamos a estar en la piscina un ratito Más tarde Si no estoy mal Vamos a hacer un asado Más tarde ¡Gracias! 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 ¡Hola! Bueno, pues me acabo como de recorrer un poquito porque acabamos de salir como de piscina y me puse esta esta faldita mientras tanto porque tenemos que terminar de organizar algunas cositas de decoración porque bueno, ahorita vamos a bueno, al asado y ya después creo que por más tardecito vamos a partir la torta y dar como todas esas cositas de dulces para que piquen y ya es por el momento y ok ya tenemos las decoraciones aquí y bueno, más o menos quedó como o sea, entendemos como recrear una foto de pinterest que vimos como para decorar y más o menos quedó así con el laguito de 50 creo que no enfoca bien no sé si enfoca bien quedaron estas bombitas así o sea, fue un rollo armar eso o sea, nunca he armado una cosa hasta hace mi vida pero bueno, y me ayudaron y este fue como letrero lo quité de Red Bull y ya quedó muy pro intentamos lo que pudimos así que algunas decoraciones esperen, les muestro bien o sea, como que toda la temática es como de Red Bull Formula 1 así que más o menos eso son como cuatro son como cuatro y hasta se va acabando la hilera y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo mira mira bueno, ya nos sirvió el asadito un asadito hola, bienvenido de vuelta me necesito el outfit gracias gracias ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué será? ¿qué será? oh tío, ¿qué es eso? ¿qué es? ¿qué es el asco? ¿qué es el asco? ¿qué es el asco? buenos días es el asco? hur якorna ¿qué es el asco? güey mía había blogueado porque pues, anoche nos acostamos월 tarde cómo a las cuatro y media de la mañana pero la pasamos muy rico bailamos comimos disfrutamos un ratito y la pasamos súper delido y bueno, pues ahorita vamos a ir a la piscina y ya desayunan relaj marketplace Ahora me voy a aplicar un poquito de bloqueador. Los hacía con mi tío, ¿y el de otro? Los hacía con mi tío... Las mías y muchas veces me quedan abiertos en el barco. ¡Más con mi tío! ¿Tú comiste o tú las fumiste? Sí, yo me comí uno y seis segundos. Me voy a aplicar un poquito de spray porque aquí están todos bonitos. Estas gafitas. Estas y estos. Tipo así. Bueno, estamos por aquí y esta es como la salita del lugar. Les voy a enseñar un poquito. Aquí decoramos ayer. Aquí hicimos la decoración de ayer. Y por aquí es la cocina. Ayer se nos quemaron unos huevos de cornis. Se nos quemaron ahí. Y bueno, aquí es como los vasillitos. Hay unos cuartos. Ahorita de pronto les muestro el cuarto. Y aquí hay un espejito. Sí, está bien pijama. Bueno, aquí son como la parte de los carros. Y está súper lindo. Es como bien grandecito. Como otras tichitas. Y ya que los ventiladores. Está re bonito, ¿no? No sé por qué no habíamos venido acá. Algo así se ve. Un poquito para afuera. Un poquito para afuera. Un poquito para afuera. Un poquito para afuera. ¡Gracias! Gracias.